Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Costa Rica, el refugio de los nicaragüenses, se ha convertido en una bodega del narcotráfico internacional, asegura analista costarricense, mientras el crimen y la delincuencia se apoderan del país. De un remanso de tranquilidad a un foco de violencia, crimen y narcoactividad. Así lamentan los propios costarricenses la situación que se vive en la Suiza centroamericana. El panorama se torna cada vez más caótico, luego de que en un video se evidenciara el terror que vivieron hoy los habitantes de Cartago, al ser testigos de un asesinato a sangre fría de un hombre que falleció acribillado a balazos por varios encapuchados en plena luz del día. Todo ocurrió frente a una escuela. Para el politólogo costarricense Vladimir de la Cruz, Costa Rica también se convirtió desde hace tiempo en una bodega de narcotráfico y afirma que esto no ocurriría sin la complacencia del gobierno de Costa Rica y de autoridades políticas de alto nivel. Las palabras del analista tienen relación con una publicación del diario mexicano El Universal, el cual surgió esta semana sobre un aparente acercamiento entre el gobierno de Rodrigo Chávez y grupos narcos. Este fenómeno, según de la Cruz, se ha venido denunciando desde hace años, pero lo cierto es que la inseguridad y la presencia de mafias de la droga están sembrando el terror en este bello país, que es casi como un segundo hogar para los migrantes nicaragüenses. Costa Rica desde hace mucho tiempo viene convirtiéndose en una bodega de narcotráfico internacional. Desde Sudamérica hasta los Estados Unidos se deja la droga de paso en Costa Rica. Las empresas y los carteles que están involucrados en el movimiento de la droga, lo que han hecho desde hace muchos años es pagar con droga a los locales para su guarda y reserva mientras la pueden transportar. Y en ese sentido, eso significa que en Costa Rica hay una serie de grupos involucrados en el resguardo y mantenimiento de esa droga, de esas bodegas en el país. Esto no se puede hacer si no es con complacencia del gobierno, con complacencia de autoridades políticas de alto nivel, desde el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Seguridad, probablemente también con los agentes que tienen que andar en la persecución de la droga en Costa Rica. Sobre la reciente publicación que ha hecho un medio mexicano sobre una posible infiltración o negociación con el narcotráfico, el gobierno de la República quiere aclarar que es absolutamente falso que exista un proceso de negociación con estos grupos. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos impone restricción de visa a 100 funcionarios del régimen orteguista tras condenar la cancelación de la UCA y el ICAE. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la restricción de 100 visas a funcionarios municipales nicaragüenses por su rol en apoyo a los ataques del régimen de Daniel Ortega a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, informó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken. Blinken detalló que la medida está dirigida a los funcionarios involucrados en el cierre y confiscación de la UCA y el ICAE, dos de los centros de enseñanza superior más reconocidos, clausurados bajo pretextos arbitrarios e infundados. Hasta la fecha, más de mil funcionarios orteguistas han sido afectados con esta medida, implementada contra personajes involucrados en la represión. Y los diputados en Nicaragua ganan 10 veces más que a un médico general, cobran dietas y reciben combustible, trabajan 21 horas en apenas 90 días, mientras el pueblo subsiste con el salario mínimo. Nuestra bella Nicaragua está llena de ciudadanos que trabajan honorablemente para ganarse el pan de cada día pese a los bajos salarios y se las ingenian para subsistir en una época donde la economía está apretada. Sin embargo, la carrera de diputado se posiciona como una de las más rentables y menos demandantes en el país. El más reciente informe de productividad del legislativo confirma la ventaja de quienes ostentan un escaño en el Parlamento respecto al resto de clase trabajadora, con la excepción añadida de que para llegar a ese puesto ni siquiera se requiere de presentar avales profesionales. El informe evidencia que todos estos diputados actúan por encargos políticos, donde lo único que se le demanda de los legisladores es de marcar asistencia, emitir su voto y firmar. Esta carga laboral se tradujo en 21 llamados a sesiones, con una duración promedio de una hora que se les recompensa con un ingreso mensual de 96.251 Córdobas, 10 veces más de lo que cobra un médico general cuyo salario fijo es de 9.280 Córdobas. Es más, los diputados, en su mayoría afines al orteguismo, aprobaron una reforma constitucional que ordena cárcel para los miembros de la policía que intenten desertar o traicionar a Daniel Ortega. Todos los parlamentarios viven bien, mientras el ciudadano común hace tripas corazones para pagar la costosa canasta básica que casi llega a los 20.000 Córdobas, por debajo del salario mínimo que supera los 6.000 Córdobas. La delegación policial del Distrito 3 en Managua es la nueva cárcel de tortura contra presos políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos detalló algunos de los métodos de tortura física y psicológica que sufren los presos políticos en la delegación policial del Distrito 3, los mismos métodos que se aplican en otros centros de torturas del régimen orteguista. En su resolución del 25 de septiembre pasado, la Corte precisó que en este centro de detención los reos de conciencia permanecen en condiciones insalubres y caracterizadas por el hacinamiento. Y la policía sandinista arresta al diputado Brooklyn Rivera tras allanar su casa en Puerto Cabezas. Oficiales del régimen sandinista arrestaron al líder y fundador del Partido Indígena Yátama y diputado ante la Asamblea Nacional Brooklyn Rivera, quien estaría siendo trasladado desde Puerto Cabezas hacia Managua. La captura de Rivera ocurrió a eso de las 8 y 30 de la mañana de hoy, luego de un allanamiento en su vivienda en la ciudad de Bilwi. La hija del diputado Rivera explicó que su padre permanecía bajo vigilancia desde abril pasado, cuando regresó a Nicaragua tras participar en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de la ONU. En esa ocasión le fue negado el ingreso a su país, pero él ingresó de manera irregular por la zona de la Mosquitia. El Zetacán advierte sobre el autoritarismo en la región, donde se instrumentaliza al Poder Judicial para perseguir o castigar a opositores. Mediante la presentación del informe Autoritarismo en Centroamérica, Persecución Penal Ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, este jueves el Zetacán alertó sobre la transición de Estados democráticos y liberales a gobiernos autoritarios en Centroamérica, donde se instrumentaliza al Poder Judicial para castigar y perseguir a opositores en los diferentes casos. Se señala a Nicaragua como creadora de un orden legal para criminalizar a la oposición política y este ejemplo es una alerta no solo para Centroamérica, sino también para la región latinoamericana. Las libertades democráticas, los derechos humanos y los derechos civiles se van restringiendo cada vez más y se plantea en la región, especialmente en El Salvador, el falso dilema entre seguridad y derechos humanos, cuando sabemos perfectamente que en la medida en que primen los derechos humanos, la seguridad va a seguir avanzando. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba dariomedios.com Estamos en Instagram como dariomedios-nick Síguenos en Twitter como arroba dariomedios.com Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web dariomedios.com Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!